¡Dios mío! ¡Mi jefe en mi casa! ¡Qué gran sorpresa! Mi amor, ¿ese es tu jefe? ¡Ve a recibirlo! ¡Ve! ¡Jefe! ¡Qué alegría! Cuénteme, ¿qué le trae por aquí, por mi casa? Alberto, vine a hablar algo con usted. Dígame, ¿puedo pasar a su casa? Sí, claro, jefe. Usted es bienvenido a mi casa. Pase. Toma, asiento. Saludo. Usted es el jefe de Alberto. Sí, así mismo es. ¿Y usted quién es hoy? Un placer. Yo soy la esposa de Alberto. El placer es mío. Conocer a la esposa de uno de mis mujeres empleados. Bueno, quédese cómoda y yo vuelvo enseguida jefe. Alberto, dígame, ¿cuánto tiempo tiene viviendo aquí en esta casa con su esposa? Nosotros tenemos aproximadamente dos años. Pero jefe, cuénteme, ¿aún no me ha dicho a qué fue que vino aquí a mi casa? Es que quiero hablar algo con usted sobre la empresa. Y pensé hablarlo a sola, ya que la compañía no se puede porque nunca estoy solo. Ah, sí, entiendo. Alberto, ¿por qué no le brindas algo a tu jefe? Ve y compran un jugo. Sí, se me ha olvidado. Mi amor, regreso enseguida. Jefe, quede en su casa. Sí, qué calor. Estoy haciendo mucho calor, ¿no crees? Sí, está como haciendo un poco de calor, sí. Joven, ¿usted cree que me puede regalar un vaso de agua, por favor? Claro, eso y algo más si desea. ¿A qué se refiere, joven? Eh, no, nada. En un momento le traigo el agua. Dios mío, esta es la oportunidad de salir de pobre. Ese jefe tiene que ser mío. Y Alberto, Alberto que se joda porque yo, pobre, no me voy a quedar. Mira, jefe, aquí está su agua. Si desea algo más, no duden de decirmelo. No, no, está bien con eso, está bien. Mira, estoy a tu disposición. Cuando gustes. Mira, jefe, aquí tiene su jugo. Me avisa si quiere un poco de hielo. No, no, está bien así, Alberto. Yo mejor me lo llevo. Me voy, te veo mañana en el trabajo. ¿Y por qué se va tan rápido? Aún es temprano. Si te gusta, espera la cena. No, no, con este jugo está bien. Bye. Eddie, mi amor, dime, ¿podemos vernos hoy? Escucha esto, hermano. Eddie, mi amor, dime, ¿podemos vernos hoy? Si, está bien, no hay problema. En el mismo lugar de siempre. Ok, está bien, mi amor. En el mismo lugar de siempre, entonces. Ahí te veo. Bueno, mi amor, ya tú sabes, para el mismo lugar de siempre. Sí, amor. Ya usted sabe, Alberto, el nuevo puerto como gerente en la empresa es de usted. Muchas gracias, señor. No se va a arrepentir. Dime, ¿y este pobretón, quién es? ¿Qué hace aquí en mi casa? Aquí solamente pueden entrar de jefes para allá. Judy, a silencio. A mí no me mandes a callar. Y saca a este muerto de hambre de mi casa. Que aquí el único que es bienvenido es el señor Eddie. Eddie. Sí, Eddie. ¿De qué te ríes? Mira, Judy, tengo para decirte que Eddie es un empleado de la empresa donde yo trabajo. Él trabaja como conserje. Y yo lo contraté a él para que se hiciera pasar como mi jefe, para ver el tipo de mujer que tú eres. ¿Qué? Sí, así como lo escuchas, Eddie no es mi jefe. Mi verdadero jefe es este señor que tú estás viendo aquí, el señor Martín Fernández. No puede ser. Y tengo para decirte también que tengo fotos y videos tuyas mientras te iba en la jipeta con el supuesto jefe, Eddie. Así que te vas de mi casa. Y este señor que tú estás viendo aquí, pobretón, como tú le dices, mi jefe, vino a darme la noticia de que yo voy a ser el nuevo gerente de su empresa. Oye lo que vamos a hacer. Yo quiero que tú te hagas pasar por mi jefe y vaya a mi casa para ver qué tan leal es tu esposa mía. Vamos a alquilar una jipeta y uno cuantos trajes. ¿Qué tú dices? Está bien, mi hermano. Cuente con eso. Voy a enviar la ubicación de mi casa. Está bien. Así que retírate de mi casa. No te quiero volver a ver más en mi vida. Sinvergüenza. Joven, ¿y de verdad usted pensó que yo era... El jefe de Alberto. Tengo para decirle que usted es una mujer muy ilusa. Esto que me hicieron aquí no se le hace a nadie. Lo que tú me hiciste es que no se le hace a nadie venderte por dos pesos. Así que recoja todas tus cosas y retírate de mi casa, que no vas a seguir disfrutando de mi dinero ni de mi nuevo puesto. Muchas gracias, señor Martín, por la confianza. Lo que sabe.